Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y antes de seguir, permita que presente a nuestros invitados con nosotros, don Rubén Tamboleo, buenas noches, don Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto, qué alegría. Sí, sí, don Rubén Tamboleo, hay que recordarlo, que estuve en los orígenes del mundo al rojo. Claro que sí. ¿Recuerda usted? En los primeros programas. Y que siempre es un gusto además ver esto crecer y todo el caso que nos hacen, que cada vez es más. ¿No se ha traído usted la chapita que la gente va a indeteñar? Es que nunca la he llevado, nunca la he llevado, he llevado hasta pins de mortadero y filemón, que me parecen más bonitos. No se preocupe que yo le regalaré una. Muchas gracias. Para que no se la ponga, o sea, el regalo es señor. Yo los regalos de los amigos me los pongo, aunque sean corbatas feas. Señor Vera, ¿cómo está usted? Buenas noches, me ha regalado un ojo. ¿Con su guayabera? Sí, señor, con el calor que hace ya me dirá usted, en fin, hay que aprovechar. ¿Qué le han regalado? Unos gemelos de la 2030, pero bueno, se las voy a regalar a usted. Ah, sí, sí, yo los pongo aquí, los sorteo. Sí, tiene un poco así, una apariencia similar a la bandera LGTBI. Sí, claro, por ahí va la cosa. Todos como se están enfrentando tanto monta, monta tanto, ¿no? Efectivamente. Pues amigos, vamos a empezar, vamos a empezar precisamente hablando qué significado, miren esta noticia, qué significado tiene el pin que lleva Pedro Sánchez en la chaqueta. Lo ponen en la provincia. Y ustedes dirán, ¿qué pin lleva Pedro Sánchez en la chaqueta? Ese pin. Mire, ese es el simbolito que decía el señor Vera muy bien, que es como la bandera LGTBI. Sí, incluso aquí le ponen más colores porque ahí están los, bueno, el tema del cambio climático, aparte de las feminazis, también están, bueno, los comunistas, el foro de Puebla, etc. Ese pin es el pin de la Agenda 2030. Y don Roberto Centeno me llamó esta semana muy indignado y me dijo, Jesús Ángel, quiero hablar del pin que lleva Pedro Sánchez y lo que significa ese pin. Porque ese pin, amigos, es como si éramos el símbolo del anticristo. Don Roberto Centeno, ¿cómo está usted? Muy bien, estupendamente. Aquí con aire acondicionado porque si no, no hay manera. Ya le veo, ya le veo que tiene un buen semblante. Don Roberto, ¿por qué quería usted intervenir hoy y hablar de ese pin maligno de la Agenda 2030 que no se lo lleva Sánchez? Porque usted no va a contar quién también lo lleva. Todo suyo. Bueno, efectivamente. Has mencionado algunas de las cuestiones de, porque la Agenda 2030 tiene cosas muy amplias, pero la más importante de todas y la que debe la gente meterse en la cabeza, porque cuando le hablan de cambio climático, pues dicen que sí, cuando le hablan a lo mejor del EGTBI, pues no les importa demasiado, pero hay una muy importante, la más importante de todas. La más importante de todas es que la Agenda 2030 lo que pretende es el espolio total, el espolio total de la gente normal y con las siglas que dicen en el año 2030 no tendrán ustedes nada, pero serán felices. Es decir, lo que pretenden los defensores, que son casi todos ellos los grandes propietarios de las grandes tecnológicas, con Soros a la cabeza, que Soros es un auténtico, fue un auténtico criminal en su tierra cuando era pequeño, denunciando a los judíos, a la gente de su raza, a Eichmann, que era el estandarte en fibra de las SS en Hungría, y le denunciaba, era el confidente de este tío, para llevar a la gente a Auschwitz, de la que nunca volvían. 400.000 judíos fueron a Auschwitz y no volvieron, bueno, volvieron algunos, pero muy poquitos. Bien, bueno, pues esto es lo que defienden, es el espolio total y absoluto que la gente no tenga dinero, que sean unas corporaciones que no se sabe muy bien cómo se van a organizar, las que nos den para comer, no tendremos que comer carne, por ejemplo, tendremos que comer una especie de filetes vegetales, que es lo que defiende este miserable canalla de comunista analfabeto de aquí del Partido Comunista, y esto... ¿De Garzón? Garzón, exactamente, Garzón, que luego después se come unos filetones del copón, pero esto es... Oye, pues es comunista, pero tonto no. Ya, ya, pero vamos a ver. Y estos tigres funcionan como una especie de mafia, se ayudan unos a otros. El hecho de que la lleve Sánchez, este autócrata, guerra civilista y traidor, pues es porque, bueno, eso le permite toda una serie de apoyos de gente, por ejemplo, como Soros. Es verdaderamente de un cinismo tan absoluto lo de este miserable que le contesta a Santiago Abascal y dice, pero ¿qué habla usted de oligarquías internacionales? Bueno, sí, lo del tal solos. Pero bueno, vamos a ver, pedazo de canalla. Mira, si cuando llegaste a Moncloa, el día aquel triste en que el cobarde y traidor de Rajoy salió corriendo como una rata y se fue a emborrachar en vez de convocar elecciones y le dejó la silla vacía a este canalla, bueno, el primer tío que recibió fue a Soros. Y lo habla así como, tan solo, como si no lo conociera, pero si es el que le da las órdenes y le dice lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, verdaderamente increíble. Pero lo malo no es que lo lleve él, es que... Porque usted dice que hay otros políticos que también llevan ese pin. No, no, pero es muy claro, el señor Juan Mamoré. El presidente de Andalucía. Sí, el presidente de la Junta de Andalucía, con una mayoría absoluta muy importante. A pesar de que Indra, todos los votos de la Junta de Andalucía por correo, se los dio al Partido Socialista. Pero a pesar de ello ha sacado una mayoría absoluta. Bien, bueno, pues este tío, el Juan Mamoré, la llevaba siempre. Es decir, en todas sus intervenciones, en todos sus mítines, no había, no existía en ningún sitio ninguna señal de identidad del Partido Popular. Ni estaba el PP, ni estaba la Paloma, ni estaba de azul, ni estaba nada. Era Juan Mamoréno, porque quien ha ganado las elecciones en Andalucía, no se equivocan ustedes, no es el PP que ha estado desaparecido, sino un tal Juan Mamoréno. Bien, pues este Juan Mamoréno llevaba la chapita, y lleva la chapita. Y apañados están los andaluces, porque esto va a suponer el fin de la agricultura y de la ganadería andaluza. Bueno, luego estos tíos, como hacen lo que les da la gana, por ejemplo, Juan Mamoréno, acaba de elevar de 11 a 13 el número de consejeros, porque dice que, bueno, lo de eso, de ahorrar, no va con ellos. Pero bien, el tema de la chapita es lo más brutal y lo más salvaje que hay. Son los que realmente han decidido la ayuda masiva a este mafioso ladrón de Zelensky, que nos está arruinando literalmente a todos, menos a los Estados Unidos, y menos a las grandes corporaciones multinacionales, que se están forrando, sobre todo las de defensa. Entonces, es verdaderamente un auténtico, digamos, signo maligno. Lo podrían ustedes comparar con el signo del diablo, porque lo que pretenden, eso tengan ustedes muy presente, es que ustedes no tengan nada, que les expolien a impuestos, que ya va a la cabeza de la OCDE, va el señor Sánchez, el autócrata, guerra civilista y traidor a España. Va él y no tendremos nada, pero según estos canallas seremos felices. Tampoco podremos comer filetes, excepto los comunistas y, bueno, y también los de UGT y Comisiones Obreras, que esos se pegan unas maricas. A esos que no le falte nada, señor Rozenteno. No se meta usted con nuestros amigos los sindicalistas. Efectivamente. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Reciba un fuerte abrazo y cuídese mucho con este calor. Muchas gracias. Señor Vera, estamos viendo a muchos políticos españoles de la derecha, de la izquierda, que llevan ese simbolito, que podríamos decir que es el simbolito, esa chapita, que podríamos, como ha dicho don Roberto Centeno, identificarlo como el símbolo del anticristo, directamente, porque sobre premisas de felicidad y mensajes bonitos, en el fondo es, lo que quieren es, más o menos, destruir la civilización, destruir parte de la población viviente en este mundo, arruinarnos para tenernos a todos controlados y que una minoría, pues, viva como reyes para conservar a la madre tierra, pero solo para unos pocos. Sí, bueno, yo no sé si es exactamente así, el símbolo del anticristo, no, en fin, no entro en esa cuestión. Lo que sí es verdad es que, en un principio, pues, es una cosa muy atractiva, y uno se dice en la Agenda 2030, caramba, pues, una cosa de salud para todos, no habrá pobreza en el mundo, si te gusta, o sea, yo he dicho siempre y muchas veces que me considero una persona que ama la naturaleza y, por tanto, soy ecologista, pues, oye, estupendo, tal, los objetivos de desarrollo sostenible, pero luego hay que horadar un poco lo que hay ahí debajo, que es lo que casi nadie hace, como estos son los enunciados, pues, al final es maravilloso, está genial, y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, bueno, entonces, hay que empezar a estudiar un poco cómo vamos a hacer esto y qué es lo que hay detrás, qué cosas nos está escondiendo el tema de la Agenda 2030, que digo que a mí, en un principio, me pareció bien, supongo que a muchos ciudadanos, pero es importante que la gente trate de encontrar qué es lo que hay ahí detrás. Lo más importante que hay detrás de la Agenda 2030, o sea, lo más llamativo es el tema medioambiental, ecologista, el desarrollo sostenible, ¿no? Esto es... La dictadura verde. Sí, bueno, es decir, pero hay cosas en el tema de la ecología y de la naturaleza que yo estoy a favor y con muchísima gente, lo que pasa es que te pretenden presentar como algo muy bonito y positivo cuando realmente lo que hay detrás son otras cosas peores, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo sostenible y el tema ecológico, ¿qué cosas hay ahí que no salen a flote? Por ejemplo, la geoingeniería, ¿cómo se pretende controlar el cambio climático? Como dice Bill Gates, con todas estas fórmulas que él se ha sacado de su gran cabeza que está siempre explosionando todo tipo de ideas, por ejemplo, llenar los desiertos de espejos que refleja la luz del sol, llenar de partículas la atmósfera para que haya una temperatura más baja, una serie de mosquitos transgénicos, el mundo, las plantas transgénicas, es decir, todo esto está ahí metido en la Agenda 2030, para que esto no se dice, porque tú empiezas a decirle a la gente todo ese tipo de cosas, dice, oye, si todo eso es necesario, a lo mejor no es muy compatible con la biología y los experimentos, en cualquier caso, con gaseosa, que se han dicho siempre, ¿no? No vayamos a hacer... Bueno, pues son cosas mayores. Pues todo eso está ahí. Y el tema principal es el tema tecnocrático, el tema de la manipulación de la población mundial a través de la tecnología. Es decir, vamos a estar absolutamente todos controlados con estos pasaportes digitales que a cuento de la pandemia han empezado a salir, pero que ya se van a aplicar para otras muchas cosas. Entre otras, como ha dicho el señor Centeno, pues para que usted, por ejemplo, esté controlado desde el punto de vista de sus ingresos, el dinero que tiene el banco, lo que puede sacar o no, ya nos han dicho ahora, por cierto, aquí en España, que usted no puede sacar del cajero más de mil euros. Y mañana pueden decir que 500. Y también le pueden hacer una cosa que ya está prevista. Si usted ha consumido mucha carne, porque es otra de las cosas que efectivamente están dentro de la Agenda 2030, a cuenta del tema de que las vacas, presuntamente, pues están echando a la atmósfera mucho metano y, por tanto, eso produce mucho CO2. Bueno, pues al final no se puede consumir carne, pero sí se puede consumir la carne sintética que efectivamente, en el negocio de la carne sintética, en el que está, entre otros, Bill Gates. Y toda esta cuadrilla de Gates, Soros, dice el señor Sánchez, Soros, ese Soros, oiga, pero efectivamente, si es que usted se reunió, la primera persona que usted ha recibido en la Moncloa, antes que a ningún otro, y que, por cierto, no lo hizo público, esto se le ha descubierto, fue al señor Soros. Es un títere de Soros, es un títere de Soros, estoy completamente de acuerdo. Y con su hijo se ha reunido, y se ha reunido con Bill Gates, y está constantemente con todos ellos. Entonces, hay que tratar de descubrir esas cosas que están dentro de la Agenda 2030. Insisto, lo más importante es el control digital, el tema este en el que hacen tanto hincapié todos estos globalistas tecnocráticos, que el fondo de la cuestión es la Cuarta Revolución Industrial y lo que dice el Foro Económico Mundial, para llegar, como ha dicho el señor Centeno, para llegar a esa situación en la que no tendrás nada y serás feliz, porque ellos lo dicen. Pero tú no tendrás nada y serás feliz, estarás completamente controlado, te van a dar una paga mundial porque no vas a tener trabajo, porque todo el trabajo lo van a hacer los robots. Pero, ¿qué es lo peor de todo? A lo mejor resulta que esto es maravilloso. No, es que lo pretenden imponer a espaldas de la sociedad, sin que se produzca un debate, y con un planteamiento que es un planteamiento equivocado de las cosas. Es decir, nos están tratando de vender gato por liebre. Usted explique de verdad qué es lo que hay en cada uno de los apartados de la Agenda 2030. Dígalo de verdad, y que haya un debate sobre eso. ¿Queremos nosotros estar conectados a la nube en Internet, como dice Elon Musk, a través del proyecto Neuralin, y otros proyectos similares que ya están funcionando? Pues no lo sé, la gente tendría que haber un debate sobre esto. Pero no, lo que quieren es imponerlo. Que a usted le vamos a meter en esto, va a estar controlado digitalmente, y todo aparentemente muy bonito, porque todo es el tema ecológico, mucha naturaleza, claro, mucha naturaleza, metiéndote carne sintética, porque no podemos comer carne de animales. Cuando lo que había que decir es que, caramba, lo que tenemos que hacer con los animales es que se alimenten de verdad, con pastos razonables, no con producciones que han sido generadas con tratamientos que probablemente sean perniciosos, desde el punto de vista de que son pesticidas, herbicidas, etcétera. No, haga usted una alimentación sana de los animales y comamos carne, pero carne de verdad. No, pues carne de verdad no, tiene que ser carne sintética, cucarachas, mosquitos, todo esto está en la Agenda 2030, ¿no lo dicen? Y encima que la venda Bill Gates, ¿no? Efectivamente. Que es el que hace el gran negocio, dentro de estos 17 objetivos, no solo una cosa ecologista, hay solo los 17 objetivos, que son los 17 semicírculos estos que tienen muchísimas cosas. Pero bueno, yo lo del mensaje contra Cristo yo sí que lo veo bastante claro, porque lo que hay es una sustitución de valores. La religión católica y el cristianismo nos traía unos valores en los que el hombre es lo más sagrado que pone Dios sobre la tierra y que debe servirse de todo lo que ha puesto en la tierra para su beneficio, para su desarrollo. Y frente a ese mensaje, pues está poniendo exactamente el mensaje contrario, ¿no? Que todo ese desarrollo es el que nos está destruyendo. Y por eso se lucha contra una serie de premisas o de bases. Una de ellas, la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada que para mí es la que a lo largo del siglo XX desarrolla la clase media en todo Occidente. Pequeña propiedad privada, pero propiedad privada al fin y al cabo. Y eso es lo que permite en una base, sobre todo a principios del XX, en Estados Unidos y luego en Europa, que se pueda tener tu casa, un par de coches y un desarrollo propio con las cosas a tu nombre, ¿no? Eso es lo que está en juego ahora. Eso es lo que nos quieren quitar y eso es por lo que tenemos que luchar, ¿no? La propiedad la quieren ellos y solo ellos. Y ahora vendría esta gran pregunta, ¿no? De quiénes son ellos. Pues yo creo que sí que los estamos viendo y no solo es Soros o Bill Gates, en los que algunos periodistas, como el sevillano de la COPE, ¿no? Que se le caía la baba porque se juntaban y que eran alineamiento planetario. Parecía Leire Pagin cuando se juntaron Obama y Zapatero. Pues ellos son el Foro Económico Mundial, que se reúnen para hacer una serie de parámetros y una serie de análisis. Se creen, además, los más listos del mundo y tienen determinados, y esto hay muchísimos estudios sobre ello, y tienen determinado que el desarrollo humano es nuestra principal amenaza. Y como ese desarrollo humano es nuestra principal amenaza, pues hay que revertirlo y para revertirlo hay que cambiar una serie de valores entre los que los valores que a lo largo de 2000 años nos ha transmitido la Iglesia Católica, son los valores que hay que combatir. Y todo eso se combate con una serie de nuevas ideologías que vienen a sustituir las anteriores y que, especialmente, todo lo que cayó tras la caída del muro de Berlín, ¿no? Que en ese momento fue la gran caída de toda una serie de ideologías de intervencionismo y de colectivismo. Entonces, eso lo han sustituido por una serie de nuevas ideologías que son los que nutren esta nueva izquierda y esta nueva izquierda, aunque a Sánchez le moleste efectivamente está al servicio de esas oligarquías. El Partido Demócrata en Estados Unidos está al servicio de esas oligarquías. El Partido Socialista Obrero Español está al servicio de esas oligarquías. La Socialdemocracia Europea está al servicio de esas oligarquías, sembrando la división y la discordia entre la población para sustituir toda esa serie de valores y para, al final, conseguir una serie de objetivos de esta oligarquía mundial que pretende reducir lo que ellos entienden como abuso del planeta y eso además pasa por la reducción de la población. Y esa reducción de la población se trata con una serie de cosas y de elementos y, por supuesto, haciendo que el hombre sea enemigo de la mujer, poniendo en cuestión la familia y poniendo en cuestión una serie de unidades que se han venido desarrollando con el mundo a lo largo de 2.000 años que vienen en base al cristianismo, y esto se ha estudiado en la sociología, en la influencia que tiene la religión para organizar la sociedad y contra eso hay que luchar. Porque si no se lucha contra eso, no se puede llegar a este nuevo tipo de organización que es la que buscan y es en la que, mientras que nos venden bonito no solo esa parte de ecología, sino esa parte de libertad, que es esa que va con las pulsiones, con el sexo desenfrenado, la alimentación desenfrenada, una serie de cosas, pues eso lo tienen que sustituir con ese enfrentamiento para imponer estos nuevos valores. Pues ahí tenemos, amigos, como quieren destruir nuestros valores tradicionales, nuestros valores de la civilización cristiana, pues los nuevos, los nuevos dioses, los nuevos dioses que pretenden meternos esta gentuza, esta chusma. Y para gentuza, para chusma, son aquellos, amigos, que tienen como un dios a Hugo Chávez. O sea, tener como un dios, como un ejemplo a seguir, a un sátrapa, a un tipo que ha matado a su pueblo de hambre, que ha destruido el país más rico de Hispanoamérica y que ha provocado el mayor éxodo de la historia de un país junto al de Cuba, pues lógicamente quien alaba esto es tan miserable como el que lo ha hecho. Y en este caso tenemos a la vicepresidenta del gobierno, a Yolanda Díez, pues en un vídeo que hemos sacado, que hemos conseguido, pues alabando al señor Hugo Chávez. Escúchenla. Reconocemos en él al más digno libertador. Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. El acuerdo del ALBA, UNASUR, la CELAD, proyectos de emancipación que hoy son ya una realidad gracias al liderazgo del compañero Hugo Chávez. Pues ahí tenemos, amigos, ahí tenemos a Yolanda Díez, reconociendo como el más digno libertador a un sátrapa de tercera que ha llevado a la miseria a su pueblo. Señor Vera. Bueno, claro, es que la señora vicepresidenta viene de donde viene. Ahora la vemos siempre muy bien acicalada, llega a la moda más juvenil y más de Loewe y de las grandes marcas, pero en realidad ella toda la vida ha sido una mujer muy comprometida con el comunismo, con las ideologías propias de las dictaduras comunistas. Y bueno, yo no conocía este vídeo, la verdad, pero en fin, no me extraña nada, porque han peregrinado a Venezuela todos los comunistas españoles y la mayor parte de los comunistas que hay en buena parte del mundo y de Europa sobre todo, y luego todos aquellos que están reunidos en torno al señor Pablo Iglesias, que por cierto también es de los que lleva la famosa chapita del 2030, que es toda una declaración. Fue el vicepresidente de la Agenda 2030. Sí, y ahora, por eso todos estos regímenes están muy involucrados también en la Agenda 2030, todos esos regímenes comunistas, porque efectivamente el secretario de Estado que es responsable de la Agenda 2030 en este momento es el secretario del Partido Comunista de España. Es que es exactamente así. Por tanto, en fin, todo al final está bastante vinculado, el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, porque son unos poderes que al final coinciden prácticamente lo mismo. Esa es la pregunta. Acabemos con las religiones, porque las religiones no valen nada, y entonces vamos a, que yo no digo ni que sí ni que no, pero bueno, ustedes nos quieren acabar de golpe porque lo dicen, y la nueva religión son ellos. Es la cultura del comunismo, de Lenin, de Stalin, en fin, lo que ellos consideren. Y todo esto sin debate, porque te lo van a meter. La cultura del LGTBI, el aborto, la eutanasia, todo esto es lo que está muy bien. Y todo lo demás, si usted está mínimamente en contra de cualquiera de estas cosas, pues usted es un subcarca, un fascista, o un nazi. Pues vamos a seguir, porque amigos, claro, ustedes dirán, ¿cómo pueden hacer todo este proceso? Pues por ejemplo, con la ley de Sánchez, que pasa por alto el aviso de la Unión Europea de que no hay memoria sin condena del comunismo. Dice la llamada ley de memoria democrática que el PSOE ha pactado con Bildu, desoye el aviso de la Comisión Europea de que el nazismo y el comunismo son ideologías condenables por los millones de muertos que han causado. En la documentación del Congreso sobre este anteproyecto de ley se incluye la resolución comunitaria, sin embargo, el proyecto de ley del Gobierno ignora esta premisa y solo habla del nazismo. En el dosier elaborado por el Congreso de los Diputados sobre la nueva normativa se incluye dos documentos claves. La resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre del 2019 sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa y la respuesta de la Comisión Europea a una pregunta de varios eurodiputados sobre la ley. Ambos documentos hacen hincapié en la necesidad de condenar los crímenes y atrocidades cometidos por los regímenes totalitarios como el nazismo pero también el comunismo. Esta resolución irritó sobremanera a la izquierda, reacia a equiparar las atrocidades del fascismo y el comunismo. Aunque el Congreso considera como documentación complementaria los documentos de la Unión Europea críticos con el comunismo, el Ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español y Podemos no incluye en su anteproyecto de ley ni una línea en contra de esta ideología y en reparación a sus víctimas, frente a los afectos por el franquismo que tendrán una gran variedad de medidas a su favor. Los repasariados por agrupaciones comunistas no tendrán una reparación similar. Atención, y tal como ha informado Ocay Diario en su momento, el anteproyecto de ley que Pedro Sánchez aprobará la próxima semana, gracias a apoyos de Bildu, considera infracciones muy graves la exaltación personal o colectiva de la soblevación militar, la guerra civil, la dictadura o sus dirigentes, que será castigada con multas de atención de 10.000 a 150.000 euros. Por el contrario, el gobierno quiere despenalizar el enatecimiento del terrorismo como ya ha planteado en el Congreso de Diputados. Además, sigue pasivo ante los actos de homenajes a Etárez. Pues esto es parte de la destrucción, amigos. Destrucción también de la historia. Generar el nombre nuevo, que es lo que quiere el comunismo. Ese nombre nuevo que no tenga ni principios ni valores, que no sepa cuál es su historia, porque está claro, quien domina la historia domina el presente. Y quien no sabe su historia, no sabe de dónde viene y no sabe de dónde va. Y esta es la realidad. Y ellos, basándose por encima, por el arco del triunfo, las direcciones de la Unión Europea, que hay que condenar, para que haya memoria histórica, hay que condenar el comunismo. Claro, ¿cómo van a condenar el Partido Socialista al comunismo? ¿Cómo lo van a condenar? Si es que el señor Largo Caballero era un títere de Stalin. Hicieron matanzas, saquearon iglesias, mataron a líderes de la derecha y mataron hasta el apuntado. ¿Cómo van a condenarlo? Si es condenar a sus dirigentes, es condenar al Partido Socialista, que tiene una historia de crímenes y de genocidios. Pues no, para tapar sus crímenes y genocidios, pues tienen que coger y centrar todo en el foco, en Franco y en su régimen, porque si no, esto no nos venden nada. Solo con la mentira nos pueden vender esto, señor Taboleo. Así es, tanto que incluso en su revisión de la historia no permiten que haya calles con el nombre de Calvo Sotelo, que fue una víctima del socialismo. Eso es la ley anterior. Y hay gente del Partido Popular que presume de que, por ejemplo, en Logroño, pues simplemente pusieron Leopoldo delante y entonces ya con eso cumplían la ley. Eso a mí me lo ha contado gente del PP en Logroño con este cambio que han hecho ahí en el Ayuntamiento y en otros municipios de España exactamente lo mismo. Pues esto se va repitiendo en toda una serie de lugares y al final es traicionarnos a nosotros mismos. Es lo que hemos visto con la señora Yolanda y con otras cosas, porque yo he visto incluso documentos del señor Fidel Castro en el que él alababa la hispanidad y su forma de ser hispanos y católicos diferentes a la del gringo. Pues ahora están completamente, el chavismo cambia eso y toda la escuela postchavista o la actual, la de Petro, la de Boric, cambia todo eso y cambia la historia para destruir la idea de la hispanidad y para luchar contra todas las ideas de todo lo bueno que produjo España, en la que quieren decir que nosotros robábamos cuando lo que hicimos fue un gran intercambio y además se reconocieron toda una serie de derechos y los que se llevaron el oro a Moscú fueron estos comunistas y la gente del PSOE. Entonces al final lo que hacen es esta forma de reescribir la historia en la que tiene tanto peso además la transformación que hacen en la educación y por eso tienen que transformar toda la simbología y por eso tienen que atacarlo todo y ahora van con esta nueva vuelta de tuerca, con esta nueva ley que es un daño muy importante para España, para nuestra historia y que lo que tenemos que hacer es intentar defenderla. Don Jesús, que además el otro día el señor presidente del gobierno, que es lo que es, decía que claro es que en España es el segundo país con más desaparecidos del mundo después de Corea del Norte, dice, usted sabe lo que está diciendo, ¿no? No, de Camboya. Perdón, de Camboya, sí. Pero usted sabe lo que está diciendo, más que por ejemplo en China. O Corea del Norte. O Corea del Norte, más que en China, donde murieron, fueron acribillados, asesinados y desaparecidos millones y millones de personas, más que en la Rusia de Stalin, más que en la Alemania nazi, pero bueno, en fin, es que... Usted sabe de dónde sale eso, se lo explica, porque cuando el señor Garzón hace el proceso contra Francisco Franco, que lo que descubrió en ese proceso es que estaba muerto, pues él en su auto puso, sin ninguna prueba, sin ninguna fuente, que España era el segundo país del mundo con más fosas comunes. Pues ya está, como lo ha puesto Garzón. Entonces, eso lo coge Wikipedia y lo planta, lo planta en Wikipedia. Y a partir de ahí lo repinten como un matra a la izquierda. O sea, sin ninguna fuente, sin ninguna justificación, ponen una mentira y la repiten, como decía Lenin, la mentira como arma revolucionaria. Efectivamente. En fin, bueno, ¿qué le vamos a decir a usted? O sea, claro, no hacen ningún tipo de condena del comunismo, porque el comunismo estaba bien. También podían matar como se hizo, acribillar como se hizo, ejecutar como hicieron en la Rusia soviética a millones de personas, en la China de Mao a millones de personas. Y esto no pasa nada en Corea del Norte y, por supuesto, en Cuba, en Nicar. ¿Cuáles son los países, además, ahora de los que no se sale? Porque tú entras ahí por elecciones libres, presuntamente, pero se acabó. Ya de ahí no sales nunca más de Venezuela. Alguien cree que se va a salir de Venezuela, a no ser que sea por una sublevación de la población, que ya estaría bien, por cierto. Acaba de extender a todos los militares para que esto no sea posible. Claro, claro, porque les das un dineral, con lo cual están súper bien pagados y de ahí no sale nadie. En Cuba, pues no se sale nunca. En Nicaragua, ya no se sale nunca. Y, efectivamente, ahora entregados. Antes, por lo menos, Fidel Castro ha dicho usted esto y lo ha dicho bien. Bueno, bien, al fin del caso, lo teníamos una cosa, que es que hablaba bien de la hispanidad, de la unión de los pueblos que tienen esta cultura común en base a la lengua española. Pero estos otros ya no. Aquí el sátrapa de Nicaragua se ha dedicado a eliminar todo aquello que esté vinculado con la hispanidad, con España, y están entregados, al final, al gringo, que se supone que es el que le va a salvar la vida. Y fíjese usted. Es mentira. Pues, ¿sabe usted de qué vamos a hablar ahora? De un tipo que desde el Vaticano, su función principal es destruir la hispanidad, amigos. A ver si saben quién es. Le vamos a dar más pistas. Es un tipo que viste de blanco, que llegó de la forma que llegó al Vaticano, y que una de sus grandes funciones es destruir la labor evangelizadora de España, la gran labor que hizo de crear esa gran nación, esa gran cultura que es la hispanidad. Y concretamente, en esta noticia se darán cuenta de quién es. Estamos hablando del Papa 2030, que pide a los jóvenes que coman menos carne. Ahí lo tenemos. Ya no es el Papa Francisco, es el Papa 2030. Y para hablar de estos temas, del Papa 2030, tenemos al otro lado de Sky, a Estefanía Costa. Buenas noches, Estefanía, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Jesús. Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien. Aquí ya de noche, en España, con mucho calor. Tú estás, imagino, en Colombia. Y imagino que estarás más fresquito que nosotros, ¿no? Sí, bastante. Aquí el clima es bastante cálido. Digo, más fresquito, porque nosotros estamos a 42 grados. Bueno, no es más fresquito, pero sí el clima es bastante agradable aquí en Medellín. Estefanía, quiero que me comentes esto del Papa, que pide directamente a los jóvenes que coman menos carne. ¿Por qué el Papa se mete en estas cosas? Bueno, en primer lugar, porque no es el Papa. Porque un verdadero Papa no puede meterse en esas cosas. Un verdadero Papa defiende el depósito sagrado de la fe. No se puede ser y no ser al mismo tiempo. Un Papa o defiende la tradición, o defiende la doctrina, o defiende la revelación, o defiende la agenda de los poderes globalistas mundiales. Y el hecho de que Jorge Mario Bergoglio esté defendiendo la agenda 2030 es una prueba irreputable de que no es un Papa verdadero. No es un Papa legítimo, válidamente legítimo. Quiero leerte la siguiente noticia, dice, el azobispo Viganó habló sobre el plan para destruir la sociedad y la iglesia desde adentro. A ver si nos lo ponen en pantalla los compañeros. Ahí tenemos la noticia. Estefanía, el azobispo Viganó está siendo muy crítico con la agenda 2030 y con Francisco. Y en este caso está diciendo a las claras, un miembro de la iglesia, de que hay gente dentro de la iglesia que quiere destruirla y contribuir a la destrucción del mundo. Correcto, sí, el azobispo Viganó lleva ya varios años siendo lo que muchos consideran una voz profética, incluso lo han catalogado como el nuevo Elías para estos tiempos, una voz que clama en el desierto y que da una visión sobrenatural de los acontecimientos históricos que estamos viviendo en este momento. Hasta cierto punto esto es cierto, la voz de Monseñor Viganó es clara en muchos aspectos. Él está denunciando claramente que nos enrumbamos hacia el reinado del anticristo y que Jorge Mario Bergoglio es un claro cómplice ejecutor de los planes que nos enrumban hacia el anticristo. Sin embargo, hacia el reinado del anticristo, sin embargo, a mi modo de ver, Monseñor Viganó sí denuncia y anuncia varias verdades, pero no la verdad completa. Su discurso sobre el estatus de Jorge Mario Bergoglio ha sido lamentablemente muy oscuro, muy ambiguo, contradictorio y poco claro. Porque a mi modo de ver, él falla en reconocer que Jorge Mario Bergoglio no es un papa, sino un antipapa. Y además, Monseñor Viganó nunca jamás en estos años que lleva denunciando su labor de denuncia, no ha reconocido al papa Benedicto XVI como el verdadero papa actual. Entonces, digamos que Monseñor Viganó sí reconoce ciertas verdades, pero esta verdad fundamental de que el papa no es Bergoglio, sino Benedicto, él no la reconoce. Y si esta pieza del rompecabezas no se comprende bien, el panorama completo es muy difícil que se dilucide con claridad. Estefanía, mira, estamos aquí en el plató, estamos con José Antonio Vera y con Rubén Tamboleo. Don José Antonio Vera, ¿le quiere hacer a usted una pregunta sobre este tema? Sí, Estefanía. Yo quería un poco que, dentro de esta teoría que estás comentando, ¿cómo habría llegado al papado el papa Francisco? O Bergoglio, como, en fin, si no queréis muy llamarle papa, pero en fin, en principio es el papa. ¿Cómo habría llegado? Porque esto no parece fácil. ¿Hay alguna información, digamos, consistente o más o menos consistente con relación a que pudo haber una conspiración? ¿Cuál es la información que tiene al respecto, Estefanía? Sí, claro. Bueno, la Iglesia de Cristo pues tiene una historia de dos mil años y obviamente ha sido combatida durante todos estos dos mil años. Los combates contra la Iglesia externos y internos no son nuevos, son desde que se fundó, porque Cristo es signo y la cruz de Cristo es signo de contradicción. Sin embargo, en los últimos siglos, estas conspiraciones, estos combates, estas oposiciones, han tomado la forma mucho más peligrosa de una infiltración, y no solamente una infiltración, sino también la pretensión de institucionalizar todo aquello que la Iglesia siempre ha condenado. Y esta institucionalización se ha logrado solo bajo este falso pontificado de Bergoglio. ¿Y cómo se hizo posible este falso pontificado? Efectivamente, a través de una conspiración de cardenales que está documentadísima, incluso confesada por los mismos cardenales conspiradores. Muchos de ellos ya lamentablemente fallecidos, y digo lamentablemente porque no dieron signos de penitencia, de arrepentimiento. El cardenal Godfrey Daniels, cardenal belga, el cardenal Morphe O'Connor de Inglaterra, el cardenal, este sí está vivo, Walter Kasper, Carlo María Martini, y está documentado en biografías escritas por amigos de Bergoglio, y conspiraciones jamás desmentidas por Bergoglio, e incluso aceptadas de una manera sutil y equivocada por parte del mismo Bergoglio, quien reconoció el liderazgo de algunos de estos conspiradores en esa mafia que lo eligió en el conclave de 2013. Francisco, quien se hace llamar Papa Francisco, reconocía al cardenal Morphe O'Connor como uno de estos líderes, y le agradeció de manera codificada por esta labor que dio lugar a su elección inválida en el conclave de 2013. ¿Y dentro de esto, por qué había que quitar a Ratzinger y poner a Bergoglio? El Papa Benedicto siempre se opuso a todo lo que sería la dictadura del relativismo, es decir, a todo lo que se opone a la verdad absoluta del Evangelio de Cristo, de la verdad revelada. Siempre fue un defensor de la doctrina, de la sana doctrina católica. Siempre se opuso a, es decir, aborto. Todas estas prácticas que hoy llaman eufemísticamente derechos sexuales y reproductivos, reproductivos, control demográfico, protestantización de la iglesia, comunismo, teología de la liberación, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre desde su labor en la congregación para la doctrina de la juicio opuso a todas estas corrientes relativistas, y era un obstáculo para la implantación de este orden mundial. Jorge Mare Bergoglio, por el contrario, siempre, y esto es algo que hay que tener en cuenta, no solamente desde su pontificado, sino desde que era cardenal y desde que era obispo en Buenos Aires, era herético. Manifiestamente herético y apóstata, y era una ficha clave que hoy está siendo utilizada en favor de esta agenda satánica 2030. Le voy a hacer una última pregunta ya, don Estefanía, don Rubén Tamoleo. Estefanía, muy brevemente, esta semana precisamente ha habido unas noticias filtradas de que querían, pues era el fallecimiento de Ratzinger, ¿no?, de Benedicto XVI, ¿por qué le tienen tanto odio, además de las cosas que nos ha contestado, y por qué filtran estas noticias? Esto es el comportamiento típico del demonio, que le tiene pánico a todos los santos. Benedicto XVI es un anciano de 95, 96 años, débil, desprotegido, rodeado de lobos, y le tienen pavor. Cada vez que Benedicto levanta su voz, le escribe cualquier cosa, dos líneas, dos párrafos, dos palabras, salta el mundo entero diciendo que se calle Benedicto XVI. No lo queremos escuchar más, él ya renunció que desaparezca. Y no han podido hacerlo porque Benedicto XVI es el vicario de Cristo en la tierra, el legítimo Papa, protegido sobrenaturalmente por la gracia de Dios. Quieren eliminarlo, no lo han podido hacer, los rumores de su muerte no es la primera vez que se presentan, una y otra y otra vez. Le han tratado de hacer decir lo que nunca ha dicho porque le tienen pánico a Pedro, al verdadero Pedro, que es el Papa, el catejón, el que está sosteniendo la Iglesia en su retiro de silencio y oración. Es la figura que representa a Cristo en la tierra y por eso genera contradicción y genera pánico entre los enemigos de Cristo. Doña Estefanía Costa, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y habernos abierto los ojos sobre esa situación satánica que estamos viviendo en el mundo. Muchísimas gracias a ustedes. Que Dios les veniga. Amén. Amigos, vamos a continuar porque, atención, vamos, tenemos poco tiempo en este bloco y tenemos que comprimirlo. Miren la noticia que dice Rusia cierra temporalmente el Nord Street 1 y Alemania se prepara para lo peor. Mientras escuchamos esta noticia de que las sanciones de Europa a Rusia se están volviendo contra Europa como un efecto boomerang, pues aquí en España la situación se empieza a complicar porque, atención, Sánchez crea un comité de crisis por temor a un estallido social ante los seguros cortes de luz y de agua. El gobierno trasladó el pasado miércoles a las más importantes agencias de comunicación, relaciones públicas y distribución su convencimiento de que en el mes de septiembre habría que alertar a la población de que se producirán cortes de suministros en servicios esenciales como la distribución de energía eléctrica o de gas, un escenario que ha obligado a Pedro Sánchez a poner en marcha un comité de crisis. El objetivo del gobierno, según ha trasladado alguno de los asistentes a los encuentros convocados esta semana por el Ejecutivo, es evitar a toda costa que se produzca un escenario de revuelta social o protestas que pudieran dar al traste con el escenario publicitado por la coalición gubernamental de recuperación económica y normalidad a un año escaso de las elecciones y suavizar medidas tan importantes como el recorte de suministros básicos. Este escenario puede convertirse en la tormenta perfecta con una inflación que los analistas más reconocidos sitúan siempre por encima de los dos dígitos, con un verano menos existoso de lo previsto lo turístico que ya alcanza un 30% de cancelaciones de reservas y con la evolución del empleo muy preocupante. La Comisión Europea ha reclamado a Sánchez la elaboración de una estrategia que podría contentar medidas de corte de suministros o racionamiento al acceso de fuentes energéticas. Aún así, el Ejecutivo de Sánchez no ha reconocido aún la gravedad de la situación máxima cuanto los cortes previstos se sitúan a las puertas del invierno. Bueno, amigos, a ver si vamos enlazando. Llega septiembre, va a haber una gran crisis energética en Alemania, va a haberla, sí o sí, va a afectar a toda Europa por la guerra de Ucrania. Aquí en España la crisis energética se va a juntar con la crisis ya de la subida de precios, con el desastre de gestión de los gobiernos socialcomunistas. Y mientras tanto, Sánchez se ha ido preparando. Hemos visto a lo largo del programa cómo utilizan medidas de contrainteligencia para controlar a la disidencia. Lo dijo públicamente un general de la Guardia Civil que el gobierno estaba persiguiendo, estaba mirando redes sociales y medios de comunicación para perseguir a esa disidencia. Hemos visto cómo se aprobaba una ley de seguridad nacional con el apoyo, por cierto, del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, en esa ley de seguridad nacional, atención, el gobierno podrá intervenir los bienes privados de la población si hay una gran crisis económica. Se podrá intervenir los bienes privados de la población si hay una gran crisis económica. Y entonces, en relación a eso, quiero ponerles el siguiente vídeo. Escuchen, escuchen lo que dice este hombre que es muy interesante. Atentos a lo que dice la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez García. Escuchar bien. Por tanto, vamos a mejorar, vamos a ofrecer certidumbres en relación a los recursos que el Estado tiene o con los que el Estado cuenta en caso de que tuviéramos que repetir una situación que altere gravemente la seguridad nacional como ocurrió en la gestión de la pandemia. ¿Qué supone este texto normativo? Pues que vamos a conocer que el gobierno podrá conocer con exactitud y en cada momento los medios públicos pero también los medios privados con los que cuenta nuestro país una vez se declara una situación de interés para la seguridad nacional y de este modo poder asegurar la movilización de los recursos de manera más eficiente. ¿Qué quiere decir exactamente cuando dice que el Estado conoce los recursos públicos y privados de los que dispone en caso de emergencia? Bien. Quiere decir que en caso de emergencia el Estado puede disponer de tu dinero cuando quiera. Bienvenidos a Venezuela. Más claro el agua. Se lo llevamos diciendo en todo el programa despierten despierten de este sueño de esta ensoñación como decía el presidente del Tribunal Supremo en la sentencia contra el golpe de Estado de Cataluña en Cataluña. Despierten amigo despierten es que ya está aquí cuando llegue esta crisis económica que va a ser brutal porque la situación económica es mil veces peor que la dejo Zapatero con una deuda desorbitada con la población arruinada saqueados a impuestos con la inflación en números máximos y además con comunistas y socialistas dirigiendo al país a una narcodictadura no vamos a decir narcodictadura pero sí una narcodictadura bolivariana con la destrucción de todas las entidades o organismos públicos que hacen el contrapoder. Si a esto le sumamos la ley de seguridad nacional la crisis económica y que si hay un problema de seguridad nacional como la crisis económica que viene ese texto señores le pueden quitar el dinero se puede expropiar pues ya lo tenemos todo por eso las prisas de Sánchez para controlar el Tribunal Constitucional para que cuando haga lo que va a hacer no le diga al Tribunal Constitucional que es ilegal como cuando hizo el estado de alarma señor Oveira. Pues sí esta explicación esta conclusión que se saca pues es bastante evidente es mucho mejor tener controlado el Tribunal Constitucional porque claro todo es ciertamente extraño tener que sacar ahora esta ley de seguridad nacional diciendo estas cosas que son muy duras porque el tema de la propiedad pero claro el tema de la propiedad privada es fundamental es una pieza fundamental básica para la ciudadanía pues no es que no estamos hablando de los grandes millonarios estamos hablando de la gente normal que tiene pues eso su casita su coche su pequeña propiedad hombre estas son palabras mayores pero claro cuando te pones luego a analizar y dices es que el Papa Bergoglio dijo exactamente lo mismo no exactamente pero bueno dijo que es que la propiedad privada no es en sí mismo un fin porque esto está planificado claro no no es que la entonces tienes aquí al Papa diciendo esto y tienes diciendo lo mismo con leyes similares al señor Sánchez en España a Macron con la economía de guerra con leyes para una economía de guerra y efectivamente y a toda Europa o a la mayor parte de Europa porque claro y luego van a decir no claro es que Putin corta el gas no mire usted Putin no quiere cortar el gas porque le genera dinero lo que Putin quiere es vender gas el gas seguramente lo va a cortar Putin porque si no le pagas en rublos como ha pedido pues entonces se lo va a cortar eso es así pero es la excusa perfecta para decir que bueno se ha organizado el gran follón en Europa porque como Putin ha cortado el gas que es el malo que no digo que no lo sea que no sea malo claro que lo es Putin es el que es pero claro tampoco nos vamos a tragar todas las cosas que nos dicen así como así sobre todo cuando es que no son verdad ahora por ejemplo el tema del Nord Stream 1 que efectivamente todos los años tiene una parada y pues para ver el mantenimiento le falta una pieza una turbina no sé qué historias vale la están haciendo en Canadá en Canadá han dicho que la tienen medio lista y sale de golpe Zelensky diciendo ni se le ocurre a Canadá darle a Putin la turbina es que ¿quién es el primero interesado y el que está tratando de que Europa no compre gas a Rusia? el actor el señor Zelensky el actor y Biden y Biden que es el que se está forrando porque estamos comprándole bueno nosotros estamos comprando ahora gas a Rusia más que nunca por cierto que también es una cara dura te vas allí a darte los besos o lo que sea con Zelensky y luego te vienes aquí y te pones a comprarle gas a Putin oye no somos tontos no se puede tener una cara tan gorda entonces se va a organizar esto le van a echar la culpa a Putin que no digo que no si Putin tiene su culpa claro que la tiene pero no diga usted cosas que no son verdad si Putin corta el gas será porque usted no le está pagando que es lo que quiere Zelensky que es lo que quiere Biden y que es lo que quiere toda Europa entonces están todos llevándonos por ahí y efectivamente ya te lo dicen ahora los grandes CEOs y las grandes compañías energéticas de España y de Europa como Rusia corte el gas que lo va a cortar porque como no le vamos a pagar pues va a decir si usted no me paga yo le corto el gas es así es evidente pues claro como Rusia corta el gas entonces se organiza aquí la mundial porque el invierno todavía en España tenemos Argelia pero como Argelia además también ha dicho que también lo tenemos enfadado porque somos así listos pues podemos quedarnos sin el de Argelia sin el ruso y que comprándole a Estados Unidos y a Qatar a unos precios que son pues nada lo que usted ha dicho que no es que nosotros pretendamos hacer aquí unos agoreros y ponerlo todo fatal no pero se lo están diciendo ellos mismos el señor Sánchez es el que está tomando medidas por si las cosas se ponen que él sabe que se van a poner porque ya se lo ha dicho Soros y se lo ha dicho Bill Gates y se lo ha dicho toda esta panda se van a poner fatal no como esta todavía mucho peor él claro que tiene información tiene información perfecta fíjese usted cuando empezaron con ese lío y todos simultáneamente empiezan a hablar de la nueva normalidad todos dice yo pensé que era una cosa de Sánchez y luego ves que no que lo dicen todos en todas partes la nueva normalidad dice oye esto esto que pasa que se hablan entre ellos o es Soros el que les llama y entonces todos hablan y la nueva normalidad no era aquello del pasado no es todo esto que estamos viendo lo que viene después lo que va a venir Bergoglio en fin todo este lío todo suma todo suma y va al mismo sitio pues sí fue de new normal en inglés y lo distribuyeron en varios vídeos y se veía además entonces ahí estaba hay evidencias hay evidencias que afortunadamente pues en cadenas como están las resistencias podemos hablar de ello y podemos denunciarlo porque esta semana por ejemplo han callado increíblemente la situación de paridad de euro dólar que precisamente para comprar lo que no se puede comprar en rublos que no nos dejan evidencia el sándwich que nos están haciendo a los europeos para dentro de esta crisis planificada como que estaba la de 2008 pues que los pequeños propietarios de forma desesperada vendan muy barato que es lo que puede pasar en los próximos meses y en el siguiente año y las grandes riquezas consiguen comprar mucho muy barato esa puede ser una de las finalidades de esta crisis además de dejarnos al conjunto de Europa de muy mala manera entonces se silencia esto que tiene un peso muy 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 importante ese gran desplome del euro y se silencian las protestas que ha habido a lo largo de Europa porque los agricultores holandeses agricultores alemanes oiga son agricultores pero tontos no son y precisamente están más al margen de determinados medios de comunicación que transmiten esos mensajes entonces han salido a protestar y salen a defender lo suyo pero muy rápido un minuto cada uno porque nos tenemos que ir a publicidad ¿qué opinan de esta ley de seguridad nacional? o sea esto es un cajón desastre donde Sánchez puede suprimir los derechos fundamentales los derechos reconocidos por la constitución cuando le dé la gana como le dé la gana y encima sin ningún contrapeso ¿cómo puede ser que vayan a aprobar esa ley de seguridad nacional aquellos que hablaban de la ley Mordaza? pues algo tiene que haber detrás un objetivo unos planes y alguna serie de intenciones es que esto es mucho peor que la ley Mordaza esto es la ley de te rompo el bolsillo pues es a lo que van es algo terrible y yo la veo anticonstitucional espero que esto vaya a los tribunales y que por supuesto bueno señor es que vos PP y Ciudadanos aprobaron el anteproyecto o sea que están todos metidos que es lo que pasa aquí porque sabes que pasa que ellos dicen no porque esta ley está hecha para que nunca se tenga que aplicar pero que me está usted contando como que nunca se tenga que aplicar si ya hemos aplicado aquí en el estado la rama que en realidad era un estado de sitio como ha dicho el constitucional usted estaba pisoteando todos los derechos de una forma pues evidentemente no justificada bueno pues la ley de seguridad nacional tal como la está está prevista raro será que no se aplique a lo mejor tenemos ocasión de comentarlo algún día ojalá que no si nos dejan si nos dejan y ojalá que no si nos dejan como la canción que cantaba Luis Miguel si nos dejan amigos voy a darles un mensaje antes de irnos a publicidad porque ahora que se van a ir de vacaciones y antes de que venga ya la crisis pues disfruten de unas vacaciones como Dios manda porque no se van a imagínense que no van a saber ustedes hasta cuándo van a irse de vacaciones de nuevo por lo menos que tengan un buen recuerdo de sus últimas vacaciones por eso vayan al hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancia con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvencimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar por supuesto a la actividad y a la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Spa el más exclusivo de toda la costa del sol amigos tienen que ir tienen que ir estas vacaciones nos vamos a publicidad pero Biden y Mabel Petit para hablarnos de ese vídeo de Hunter Biden donde la han pillado pesando cocaína con una prostituta y aparte amigos documentos secretos que hemos tenido acceso documentos secretos que explican cómo el FBI metió a sus chicos en el famoso asalto al Capitolio y cómo no hablaremos de la muerte del expresidente de Japón y al parecer los chinos están detrás de ella todo esto después de la publicidad no se vayan porque nadie le va a contar esto creo que especialmente los gays están haciendo un favor al mundo porque el mundo está super poblado a nivel mundial y los gays pues y las lesbianas pues no procrean más gente y resionan el medio ambiente que lo tenemos fatal usted no es gay ¿no? no, no pero yo soy demógrafo no, no 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 Gracias.